En la palabra es muy complicado, pero... Orgullo de toda una región. No sé, todo, porque al final... Es un sentimiento que abarca a toda la región. Me viene el nombre de Cantabria, de afición. El Racing une a toda la región, a toda Cantabria. Sacrificio, trabajo. Familia. O sea, cuando oigo el Racing es como cuando me preguntan... ¿Qué tal están tus nietas? ¿Qué tal tus hijos? Ese sentimiento. Bueno, para mí el Racing es mi vida, ¿no? El Racing para mí es una forma de ver la vida. El Racing es el club referente de Cantabria. Creo que fue a Santi Gutiérrez Calle. Un ídolo para mí. Lo admiro muchísimo. Le doy en cierta ocasión que el Racing para él era... ...lo más importante de las cosas menos importantes de su vida. Y explico. Lo más importante para casi todos es nuestra familia y los amigos más íntimos. Es mi vida y representa todo lo que he hecho a lo largo de mi vida. Es un sentimiento que se puede describir con pocas palabras o tal vez con muchas, con demasiadas. Vivo de forma especial este deporte y todas las situaciones que nos ha pasado. He tenido la suerte de que de bien pequeñito mi padre me inoculara a esa inyección del racingismo. Y no tengo palabras para decir para lo que realmente lo es, porque para mí lo es todo. El mejor momento no sabría decirte uno. Mi debut con la Racing es uno, mi debut en primera división. Bueno, yo me quedo con el año del plantón, ¿no? Porque al final fue un año que se culminó con el ascenso, que se pasó mal dentro del vestuario, pero también hicimos una familia. El ascenso con Paco para mí fue el renacer. Luego vinieron todos los demás. Posiblemente con el día del ascenso conseguido en el Sardinero. Momentos mágicos como los que vivimos hace 10, 12 años de permanencias, de peleas por entrar en la UEFA, como así fue. El partido de vuelta de la Copa de Su Majestad el Rey de semifinales ante el Getafe. Un partido también que creo que estaba toda Cantabria, toda España pendiente de aquel partido. Cada vez que me he visto con el uniforme del Racing. Para mí, personalmente, fue el día de mi debut y el primer día que llegué aquí a entrenar con el Racing. Por los 310 años de ilusión, Aupa Racing. Gracias. Gracias. Gracias.